Vecinos, buenos días, ciudadanos. Una vez más, soy Cristian Álvarez, diputado de la ciudad de Guatemala del Distrito Central y hoy estamos en un predio del Ministerio de Trabajo. Les recuerdo que hoy viernes el Congreso, mi oficina, estaba cerrado porque iban a hacer estas sanitizaciones. Entonces decidimos ir a darle seguimiento a muchas de las denuncias que usted, que nos está viendo, nos pone día con día y que por favor fiscalicemos esto, lo otro. Y como hemos estado fiscalizando últimamente bodegas y lugares, digamos, de las distintas instituciones del Estado donde dejan abandonados los vehículos, hoy me encuentro en una bodega del Ministerio de Trabajo. Esta bodega está enfrente de la Dirección General de Caminos, justamente adelantito de la Contraloría General de Cuentas, en esa calle que nos lleva al aeropuerto para que se ubique. Y entonces estamos hoy acá en un predio bastante grande, amplio, donde guardan carros del Ministerio de Trabajo. Pues hay una persona acá que lo cuidan, vean el tamaño del predio, es bastante grande. ¿A qué viene la denuncia? O a qué viene mi presencia hoy acá. Vamos a caminar el predio con usted, para que nos siga ayudando usted a fiscalizar a estos lugares. No he llegado, solo yo he llegado con las denuncias que usted hace. Y la denuncia hoy específica es que aquí vienen a dejar los vehículos, chatarra, ya vamos a ver ahí, y no los arreglan. Se quedan ahí los vehículos arruinados y acaban de comprar en el Ministerio de Trabajo, 28 pick-ups, Toyota Hilux nuevos, pudiendo, vamos a ver, dice la denuncia, que aquí hay algunos carros que todavía se pueden usar. Así que acompáñenme, vamos a caminar acá. Hoy no me pondré la mascarilla porque no hay más personas. Hoy vamos a caminar acá. Un espacio amplio, que por cierto, interesante que en la zona 13, este es un lugar caro, que pudieran haber otro tipo de cosas. Hay espacio para construir, hay espacio para construir y lo tienen aquí como desperdiciado de bodegas. Vean estas cosas que pueden desaparecer. Este camión, me cuentan, este camioncito, me encuentran que está en buen estado y que digamos que es solo de hacerles unas pequeñas remodelaciones. Como pueden ver ustedes, aquí hay estos vehículos. Están con llave. Me dicen, esta se mira en buen estado. Ahora, vean ustedes acá, está interesante porque hasta una planta ya parece de aquellos, hasta le ha crecido una planta del carro. Miren qué interesante, esta planta está ahí adentro. Estos carros se pueden vender o se pueden reparar porque la necesidad de querer andar en vehículos nuevos pudiendo reparar algunos. Vean este otro. Tiene llave. Este pick-up se ve en buen estado. Imagínense, si este está en buen estado, en lugar de haber comprado 28, compran 27. Y nos ahorramos 250 mil quetzales. ¿Qué tendrá este pick-up para que lo tengan acá? Miren dónde tienen la llanta de repuesto que está esta partida? Este pick-up, por ejemplo, a todas luces se puede echar a andar. Sigamos viendo. Acá aquí aparecen otros pick-ups. No encuentro. Fíjense. Aquí hay algunos pick-ups que ya parecen que no funcionan. Habrán otros que todavía se podrán rescatar. Pero lo interesante es que en lugar de tratar de repararlos, miren esto, pues ya los hubieran vendido. Muchos de las personas que nos escriben, mientras hacemos estas investigaciones o mientras hacemos estos recorridos, nos dicen, diputados, nos deberían de vender. Ese tipo de carros. Creen muchos que todavía van a gastar. Vean estos pues ya les robaron todo el radio y toda la parte de adentro. ¿Qué sentido tiene dejar los carros carros? Al abandono, porque nos generan gastos de tener estas cosas aquí puestas? Bueno, esto pareciera. Este vehículo se mira que todavía algo se puede hacer. Qué interesante que hay una estructura. Vamos a preguntar de qué es. Pareciera que vean pues de estos lados. Pareciera que tiene algún sentido. Vamos más para allá. Pues estas son las actividades que logramos hacer de la mano de sus denuncias. Tratamos de leer todos los mensajes que ustedes nos hacen llegar justamente para continuar con nuestros procesos de fiscalización y venir a ver eso y exigir paso a paso cada vez que hacemos unas visitas de estas. Generamos dos actividades que son muy importantes. La primera es mandarle una nota al ministro. Pues tal vez el ministro ni sabe que existen estos lugares para ver quién nos está cuidando, qué se puede hacer para mejorar esto, si habrá algún vehículo que todavía se pueda levantar o mejorar. Y segundo, la presión mediática de que se utilicen al máximo los bienes del Estado. Pareciera que este carro se mira entero, los camiones se miran bien. Allá hay otro pick-up como pueden ver ustedes. Ese pick-up si aparenta estar en perfecto estado habría que o vamos a preguntar de una vez nos llevaremos la placa que hace este pick-up acá en un lugar digamos de vehículos abandonados. este se mira pues en buen estado, tiene placas oficiales y vamos a preguntar también si ya que ha pasado con este carro por qué no está en circulación. Imagínense que pues si este carro regresa a la flotilla de trabajo nos ahorramos doscientos, doscientos cincuenta mil de esos veintiocho pick-ups que compró el ministro. Nos tendrán que explicar esa compra, nos tendrán que explicar el uso de estos vehículos y qué hacer para liberar este espacio. Si ya no se van a usar los vehículos por su antigüedad o porque han dado fallas, que se subasten, que se salgan de ellos, que se den para repuestos, que se entreguen. Hace falta mucho espacio en el gobierno de instalaciones propias. Hemos ido a ver lo que gastan en otros predios y esto pues se puede aprovechar de mejor manera. Pero lo que no podemos seguir permitiendo es a que estemos acaparando o que estemos guardando cosas que ya no sirven, cosas viejas. Porque si a ese pick-up le podríamos sacar cinco, diez, quince mil quetzales, en un año o en dos pues ya le sacamos cero. Ya se vuelven inservibles. Ese Hilux se podría vender que les acabo de enseñar. Podría venderse o podría repararse y nos ahorramos comprar uno nuevo o venderlo. Ya porque como va a pasar el tiempo, terminará como vimos ahí un carro hasta con plantas adentro. Vecinos, vamos a seguir. Tenemos otra actividad más adelante. Le pedimos que nos acompañe y que nos siga diciendo qué lugares le gustaría o piensa usted que hace falta una fiscalización. Dentro de más trabajemos de la mano y vamos a ir más rápido construyendo ese país en el que usted y yo soñamos un país eficiente y sí con y un país eficiente con transparencia, sin corrupción. Es una gran lucha pero vamos a seguirla dando juntos. Gracias por acompañarme.